Comunícate, ocho cero nueve, tres tres cuatro, cincuenta y uno cero cero, uno, ocho cero nueve, doscientos, ochenta, cuarenta y siete, desde el interior, sin cargos, uno, ocho, seis, seis, cuatro, siete, seis, once, dieciséis, desde los Estados Unidos. Sol, Sol, la más interactiva. Son las ocho cincuenta y siete minutos, Marilena Núñez trató el asunto de la reunión que hay hoy en la Liga, donde el doctor Matos Berrido, pues, podría permanecer como presidente de la Liga, si se le otorgan poderes especiales, poderes extraordinarios, entonces... Como condición para quedarse, ¿no? Sí, hay elecciones el mes próximo, y él parece que está planteando que se le otorguen poderes especiales para poder otorgar y quitar franquicias a los que se oponen los directivos del mundo. Bueno, aquí está el colega Ramón Jerez, que quiere puntualizar algunas cosas sobre esto que tú has planteado. Jerez, adelante. Buenos días, Ramón. Buenos días, Jerez. Compañeros. Sí, 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 ya está en el aire ahí. Colegas del Sol de la Mañana, buenos días a todos los colegas del Sol de la Mañana, a los amigos oyentes, en interés de hacer algún tipo de contribución sobre el tema expuesto por Marilena Núñez. En el año 1991, Leonardo Matos Berrido llegó a la presidencia de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, y desde ese momento, fruto de que su ascenso a esa posición fue una estrategia del escogido y del equipo de la Romana, utilizando a las estrellas orientales por el tema de que Leonardo Matos Berrido venía de las filas del partido reformista, Daniel Aquino, que era presidente del escogido, que era también una persona vinculada al partido reformista, y lo mismo ocurría con la presidencia del equipo de la Romana. El ISEI estaba en contra, igual que las aidas, pero en ese momento habían cinco votos en la Liga, y tres se inclinaban por Matos Berrido. Y desde el primer momento, Leonardo Matos Berrido tuvo el poder que él quiere que ahora, vía estatutos, se le den. Él era la persona que decidía si se otorgaba una franquicia o no. No. Recuerdo que Puerto Plata intentó, hizo una gran campaña para tener una franquicia, y Leonardo Matos Berrido tenía el poder absoluto para decir que no. La diferencia ahora es que... Al equipo de San Francisco de Macorís. Lo que él venía haciendo por práctica. Ahora se ha tratado, de alguna manera, de que en los estatutos se le den poderes especiales a Matos Berrido, a los que se oponen todos los equipos, y este es el impasse que ha ocurrido. Ok. Ramón, pero si él ha venido ejerciendo esos poderes, aunque no están contemplados en los estatutos, ¿cuál sería el inconveniente de seguirlo ejerciendo él como presidente de la Liga? Que ahora la Liga le impide que lo ejerza. Sí, porque eso no estaba en los estatutos. Ok. Ahora quieren aplicar los estatutos. Él quiere que esté establecido estatutariamente, y se oponen. Él quiere que esté en los estatutos. Que esté en los estatutos. Para que en esta reunión represente los derechos de la Liga con conocimiento jurídico. Ok. Pero una pregunta, perdóneme, señor Jerez, pero entonces, ¿qué pasaría? Estamos conversando con el editor periodista y especialista deportivo, Ramón Jerez, sobre el tema de la Liga Dominicana de Béisbol. ¿Pero qué pasaría entonces de no ser reelecto el señor Matos, como el señor Leonardo Matos Berrido, como presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional de nuestro país? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Quién se perfilaría como su sustituto? Bueno, probablemente no sea Winton Chilote Llenas, por su vínculo con el equipo de las águilas. Por ahí, candidatos. La Liga, en 60 años, ha tenido 12 presidentes. Matos Berrido es el que ha ejercido por más tiempo, 24 años. Hay un deportista que se llamaba Juan Cuello, que fue presidente durante 8 años. Entre 1959 y 1967, Manfredo Mur, que probablemente sea uno de los más conocidos, fue presidente durante 7 años en la Liga, pero en mandatos no consecutivos. Y el último, que había durado más de 5 años, fue Juan Francisco Puello Herrera, que fue presidente del año 1985 al 91. Y, bueno, ya sabemos la historia de Matos Berrido. Ahora, quiero ser, perdón, justo, Leonardo Matos Berrido le ha dado una gran dimensión al béisbol profesional en términos de organización. No, quizás, sí, en lo que tiene que ver con la asistencia del fanático en la temporada regular, fuera de los play-offs, porque el béisbol nuestro ha bajado mucho, pero no es por culpa de Matos Berrido, sino porque las organizaciones de grandes ligas, a los prospectos, y a jugadores de primer y segundo año en grandes ligas, normalmente no le permiten jugar en el país. Y por eso comienza el torneo siempre con muchos novatos y poco interés. Jerez, entonces, si esos estatutos no se modifican, Matos Berrido se va. Sí, porque ya él no tiene el control absoluto de la liga. Él se está tratando de proteger con los estatutos. Y yo creo que realmente es iría y no se aprueba. Jerez, confírmame una información que yo tengo en el sentido, te habla Yolanda Martínez, en el sentido de que lo que el doctor Matos quiere hacer es que el contenido de reglamentos, el Estado manejándose no mediante lo que los estatutos permiten, sino mediante lo que es reglamento, que es accesorio a los estatutos, le da como cierta flexibilidad, ¿verdad que sí? Lo que ocurre es que quizá ni siquiera está eso reglamentado. Lo que ocurre es que lamentablemente los dueños de los equipos son rivales en el terreno y son rivales en la oficina, no así como ocurre, por ejemplo, en el béisbol de grandes ligas, que los dueños de los equipos son socios del negocio, aunque sean rivales en el terreno. Entonces, aquí es muy fácil, en nuestro país, tú conseguir ir aliados dentro de esa rivalidad, porque viven divididos en el negocio durante la mayor parte del tiempo. Y eso es lo que se aprovecha. Bueno, yo tengo esto, esto y esto a favor mío, aquellos que están peleando, pues déjame yo a traer estos votos y tomo decisiones por mayoría. ¿Suenan algunos nombres en caso de que renuncie Matos Berrino? ¿Suenan algunos nombres, Jerez? ¿Qué preocupación? ¿De los directivos? Sí, algunos nombres para presidir la liga. ¿Suen significancia? No, no, no han surgido porque las elecciones son el próximo mes. Gracias. Ok, ok. Ramón, yo creo que está en preciso esto. Sí, pero un datico, Julio, nada más, antes de despedir, agradeciendo a Ramón Jerez por sus observaciones y puntualizaciones. Aunque Winston Chilote Llena sea una persona vinculante con el equipo de las Águilas Ibaeñas, ha tenido un comportamiento profesional incuestionable y creo que nadie objetaría a Winston Chilote Llena porque a pesar de que le va a ganar la liga a las Águilas... No, pero ¿cómo que nadie lo puede hacer? No, no se puede ser juez y parte. Chilote sería incuestionable. Él es incuestionable. Incuestionable. Le va a ganar la liga a las Águilas, eso sería incuestionable. Incuestionable. Lo que pasa es que Yolanda sale y se dice, mira cómo está ahí. No se puede ser juez y parte. Oh, pero ve acá. Winston Chilote Llena sería inobjetable. Inobjetable. Claro que sí, porque Chilote, que es una persona respetadísima, como es respetado el doctor Mato Berrido, porque independientemente de que usted pueda tener diferencias, incluso hasta política con Mato Berrido, él le ha hecho mucho bien a la liga. Y yo creo que el hecho de que Mato tenga... ¿Le ha hecho mucho bien? Sí. ¿Dónde está el bien que le ha hecho? De que él tenga, le ha dado una dimensión al negocio que no tenía. A la liga, al negocio. Oye, vamos a tomar alguna llamadita. Un segundo, el hecho de que él quiera... Con una pensión de medio millón de pesos. El hecho de que él quiera darle una forma jurídica a los poderes faraónicos. Poderes faraónicos. Poderes faraónicos. No sería nada nuevo porque funcionaría siempre y cuando sea Mato. Ahora, ¿qué pasaría si se convierte en estatuto algo luego que Mato no esté? Un comisionado que se respete tuviera un equipo de pelota en el sur. Adelante. Ese tipo no se respeta. Sí, buenos días para todos y esas bellas mesas que está ahí día a día trabajando. Seneida Guzmán. Adelante, Seneida. Adelante. Julio. Sí. Y Lalu. A tu orden. Amor, para decirle que aquí en Santo Domingo Norte, Sabana Perdida, El Cachón, estuvo el presidente ayer entregando una instancia infantil. Ahora la madre, soltera, pueden dejar su bebé ahí e irse a trabajar. Por eso es que queremos cuatro años más. Gracias, Seneida. Buenos días. Muy buenos días, Julio Martínez Pozo y ese gran equipo. Mi respeto para todos ustedes. Gracias, Fidel. Sí. Julio, ojalá tú puedas mandar a investigar el equipo. En la carretera de San Isidro, en estos momentos, un grupo de fascinerosos están apiando a todos los choferes de una ruta de ahí, con palo, con bate, en la carretera de San Isidro, a la altura de donde están todos los moteles por ahí. Eso ha provocado un gran caos, un gran estafonamiento, Julio Martínez Pozo. ¿Por qué, Fidel? ¿Por qué es eso? Porque parece que hay choferes que lo están sacando de la ruta o no pertenecen a esa ruta. Ah, por pirata. Pero yo digo una cosa, Martínez Pozo. ¿Hasta dónde vamos a seguir soportando el caos de estos dueños del país? No podemos llegar a eso. Claro, claro. Pero caos también es que gente que no pertenece a una ruta se meta a conchar eso de caos también. Lo que pasa es que el orden no lo pueden poner los choferes. Sí, claro. Es el problemita. Es el pequeño problema. Es el pequeño inconveniente. Buenos días, adelante. Sí, gracias. Sí. Para decir algo con relación al señor Mato Bejrido. Sí. El señor Buccelli, antes de ser nombrado comisionado de béisbol en Estados Unidos, era presidente de la cervecera de New York. Exacto. Buen ejemplo. Sí, es verdad. Bueno, pero... Excelente dato. Hay que examinar los dos casos. Él explicó... Y los reglamentos de cada liga, porque nosotros no tenemos que hacer un copy-paste tampoco. Ahora, Jerez explicó que hay una visión distinta. Exacto, los reglamentos. Jerez explicó una visión distinta. Es decir, son equipos que son rivales en Estados Unidos en el terreno, pero son socios en el negocio. Entonces, estos son rivales en el terreno y rivales en el negocio. De manera que hay una situación distinta ahí. Distinta. Buenos días, adelante. Hola. Aló. Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días. Acabado de ocurrir un accidente. ¿En las Américas? Sí, en las Américas. Hace un ratito, sí. Una guagua de Zona Franca con una jipeta, heridos y muertos. Ay, qué pena. Sí, sí, sí. Hace un rato. Las autoridades de AMIT. Sí. La Policía Nacional. Vamos a buscar los detalles con AMIT dentro de un momentito, sí. Hacemos más detalles para dar información. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Buenos días. Buen día. Adelante. Estoy llamando para los choferes de Caribe Tour. Tomen refrescación en la carretera por la alta velocidad. El domingo, en eso de las cinco de la tarde, en medio de Esperanza y Navarrete, una Caribe Tour se llegó a una pareja de esposo con una niña de dos años. Bueno. Tres muertos. Eso es lamentable, porque esas gente andan acabando en la carretera. Son los dueños de la carretera. Qué lamentable. Más adelante continuamos con otras llamadas. Son las nueve.